Bueno, recordando que el viernes Bucaramanga consiguió su primera victoria, le ganó 1-0 al Deportivo Pasto. El gol, ya han visto el gol en todas nuestras emisiones de Win Noticias de sábado y de domingo. Y el gol acá, para Envigado, pero atención porque el asistente levanta la bandera, había marcado el número 7, que es Neider Moreno. Pero clarísimo. Clarísimo, él fuera de lugar, él va y festeja después del rebote que da el portero Ricardo Jerez. Ahí no había entrado y después define, pero evidentemente estaba en fuera de lugar. Viene el asistente, el número 1, Javier Semanate de Huila. Así se fue el primer tiempo, parecía que el partido estaba cantado para el 0-0, pero al final lo iba a ganar Envigado el equipo del profe Eduardo Lara, que no anda mal, está rindiendo, está cantando de visitante. Siempre marca un gol Envigado, siempre. Uno ve los partidos de Envigado y casi siempre el primero en el partido. El gran inconveniente de Envigado es sostener los resultados, tranquilo se estuvo. Otra vez el asistente, esta vez el 2, Mario Tarache de Casanare. A ver. ¿Estaba en fuera de lugar? No. Mírenlo, solo, fuera de lugar. Muchachos, perfecto el asistente. Claro, cuando viene el balón hay un toque en la mitad. ¿Pero y quién toca esa pelota? Y estaba solo. El arquero. ¿Es que la tocas el arquero? El arquero la toca. Pero... Yo creo que la jugada se configura desde que la levante. Cuando parte el pase, el centro que está habilitado. El cabezazo. Ahí la pregunta es si la toca o no para que haya ese desvío. No me da la impresión que la toque el arquero. A mí me da la impresión que es el arquero también. Por eso, pero el arquero lo hace voluntariamente, no. Acuérdense que si no es voluntario, se configura fuera de lugar. En el centro arriba alguien la cabecea, ¿cierto? Sí. Para mí es ahí donde la... Puede ser. Bueno, y acá, el árbitro Luis Sánchez dice que esto es penal contra Wilfrido de la Rosa. Del hombre de la Alianza Petrolera. Le pegó el mismo Neider Moreno, el que había hecho, protagonizaba la jugada de gol invalidada. Y en el cierre del partido, minuto 90 más 4. Ya se estaban parando Ramiro y el profe Peláez. Y llega el gol de Envigado para el 1-0 frente a Alianza Petrolera. Muy bien ejecutado. Fuerte arriba. Dineno. Sí. Ay, Dineno. Bueno, vamos a ver la tabla de posiciones jugadas cuatro jornadas. Hay un par... ¡Gracias!